Un regalo me entregó, entre sus brazos me abrazó, madre de llantos navegó, a Dios le agradeció Mi historia amor inició, al oído me habló, mi corazón tembló, un cuento que no culpino Cuídate de mí, la primera vez que le escuché, me hizo entender que todo se podía hacer al crecer Voluntad debía tener, en cada lucha vencer, más debía aprender, de cada derrota que iba a tener Una vez me dijo, sigue tu camino mijo, cuídate de la vida y de todos sus sacerdijos Luego me bendijo, estás en las manos de Cristo, con un grito me dijo, aquí tendrás de chico vivo Allí entendí que había tenido suerte, no tan solo por tenerte, por haberme hecho fuerte Y aun cuando no pueda verte, cuando despierte, vas a estar presente hasta después de la muerte Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios por dejarte existir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios y a mi lado vivir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios por dejarte existir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios y a mi lado vivir En este mundo tierra hay cosas muy bellas, vistas tales como aquellas, maravillosas centellas Princesas y doncellas, brindo por todas ellas, y por las madres como tú que me dejaron una huella Eres quien me abraza cuando triste está mi corazón, eres quien me regaña para darme una lección Eres quien me guía para tomar una decisión, eres todo lo que he pedido, eres tú mi bendición Para amar, llorar, gozar, reír, siempre estás aquí, sumar, llamar, calmar, latir Me enseñaste a vivir, dos remifas, solas y tú eres la armonía Que me ha permitido que la vida sea una sinfonía Con notas musicales, escuchado clásico y moderno, dejando el alma para que permanezca en lo eterno Con melodía en partitura y letras en el cuaderno, pero nada como el bombo de un corazón materno Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios por dejarte existir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, lo agradezco a Dios y a mi lado vivir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios por dejarte existir Como tú no hay dos, y al escuchar tu voz, agradezco a Dios y a mi lado vivir Estuve antes que fuera tarde A.K.L.A.C.O. Dr. Nariz